Hola, bienvenidos a las mesas redondas de ITUser. Nos encontramos hoy acompañados de algunas de las principales compañías de la industria para hablar de las últimas tendencias en el ámbito del cloud. Y para ello contamos de derecha a izquierda con Kim Alfaro, de Linke. Buenos días. Antonio Pizarro, de VH. Alexis de Pablo, de BIM. Buenos días. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Y a eso os parece, rápidamente, luego ya entraremos un poquito en materia, pero me gustaría que me contaréis, me diréis dos pinceladas de cuáles entendéis que están siendo las principales tendencias a destacar en lo que va de año en el ámbito del cloud. ¿Qué es lo que rápidamente me podéis contar que os están demandando más vuestros clientes a día de hoy? Si quieres, Alexis. Sí, bueno, en general mucha tendencia a la apertura, es decir, a flexibilizar servicio. El ámbito o la demanda va en múltiples líneas. Quizás en el tiempo muy cercano iba muy orientado, sobre todo, a dejar copias, segundas copias o, digamos, datos irrelevantes o datos fríos dentro del cloud. Sin embargo, hoy día quizás hay más demanda y más interés en adoptar la tecnología de cloud para proveer servicios, para dar servicio a clientes, incluso para manejar ya lo que es la propia infraestructura directamente, pasando de un modelo de CAPEX a OPEX de forma muy directa. Sí, bueno, desde el punto de vista, al final, las empresas están entrando en el cloud y están entrando en diversos tipos de cloud. Diríamos que multicloud está ahora mismo muy de moda y dentro de las palabras de moda yo creo que es Kubernetes. Este es el año, sin duda. Y un ejemplo de ello, la semana pasada estuvimos en uno de los eventos que vamos habitualmente y además se nota mucho porque hay eventos donde acude más gente y hay eventos donde están un poco más flojos. En este caso concreto, el tema del día era cómo montar un Kubernetes en producción porque, obviamente, en la fase de desarrollo ya hay muchos administradores de sistemas que ya ha cacharreado con Minikube y con alguna otra tecnología, pero a la hora de producción como que llamaba mucho la atención. Y el dato y el ejemplo era que si la sala cabían 100 personas, acudieron casi 200. Imaginaos todos de pie. Entonces, eso deja muy claro cuál es la tendencia y cuál es lo que le importa a la gente. Entonces, yo, por lo menos desde nuestro punto de vista, le hemos visto que, sin duda, este es el año. ¿Kim? Bueno, pues nosotros, por el tipo de compañía en la que nos movemos, lo que hemos identificado es que el cloud lleno es un miedo y es una necesidad, que están buscando utilizarlo para ganar agilidad y flexibilidad y después que están pensando en utilizar servicios nuevos o ideas que hasta ese momento no habían tenido o no se habían ni planteado trabajar, inteligencia artificial y temas de machine learning. Son los puntos que nosotros en el mercado que llevamos trabajando con temas de cloud público cuando hemos sido mucho tiempo evangelizadores, ahora ya te vienen a preguntar en cloud público con una idea o con múltiples ideas, de manera que ves una evolución muy diferente y una aproximación muy diferente. O sea, que la evangelización está teniendo sus frutos, ¿no? Sí, la siembra, pero no es la siembra de forma anual de que tienes el campo y vas, no, es a más largo plazo y en este país ahora se está notando el cambio. Bueno, lo que está claro es que las empresas de cualquier índole, de sectores diferentes, han ido abrazando la nube a distintos ritmos, de manera progresiva, de manera más o menos exitosa y ordenada, ¿no? Pero sí que por lo menos nos cuentan que ya hay soluciones de misión crítica que empiezan a estar ahí arriba, ¿no? RPs, bases de datos, ¿esto es una realidad? ¿O todavía queda camino para que las compañías realmente confíen en que pueden poner ahí arriba lo más preciado que tienen dentro de sus empresas? ¿Cómo lo veis? Si quieres, si no te importa. A ver, nosotros, dentro de nuestro expertise es trabajar con uno de los software de RPs con más evolución en el mercado, que es SAP, y nuestro caso es, digamos ya desde el 2016, migrando todo tipo de empresas, cargas a la nube. Y entonces, ahí ya ves que confían, ves que el miedo inicial a poder tener ese tipo de datos, esa información, esos sistemas, ya ha desaparecido. Es el cliente que tiene estrategia Cloud First, que vamos a primero, antes de plantearme hacer una inversión, lo quiero convertir en un gasto operacional, más o menos medido y controlado, pues eso ya, lo que estamos viviendo es algo del día a día, es algo que todo el mundo, muchas empresas tienen asumidas. Con esa experiencia de tres años, ¿podrías identificar un perfil de empresa, grandes, medianas, de algunos verticales, que entiendas que están apostando más por esa tendencia, o es una manera más generalizada? Como va, la parte que nosotros nos hemos posicionado en el mercado es en el mundo SAP, es muy cross, pero sí que te puedo decir que sector utilities, sector hospitality, hoteles y tal, pues es una de las que, pues a lo mejor porque hemos tenido las primeras referencias a nivel nacional, pues son las que se nos están acercando a día de hoy para mover, pero tenemos de múltiples verticales, manufacturing, pharma, no es un motivo el vertical, sino más la solución, mundo SAP, que ya no lo ven como una barrera, sino que les da ventajas. Muy bien. Sí, bueno, cuando se habla de aplicaciones críticas, tenías un poco la cabeza legacy, ¿no? Si vamos a hablar de nuevos proyectos, lo crítico o no crítico está en el punto de vista de la empresa a la hora de montarlo, ¿no? Y lo que sí que vemos es que, diríamos, te iba a decir todo, pero te diría el 90% por lo menos de nuevos proyectos ya se implantan en nube y son críticos, ¿no? Si nos movemos al lado ese del legacy, ¿no? De qué hacemos con este bloque que no sabemos qué hacer con él y sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que desarrollarlo y darle nuevas funcionalidades, pero nos limita un poco la tecnología. Pues ahí yo, desde nuestro punto de vista, es ayudarles a dar ese paso de una forma sencilla. Una de ellas, a lo mejor, es a través de partners y otra es a través de tecnologías que hagan que los procesos de migración, primero, no sean muy dolorosos y luego, además, que esos procesos de migración no tengan parada o, por lo menos, que tengan el menor tiempo de parada posible. Hoy en día ya hablamos de tecnologías que facilitan eso y que hacen que esas aplicaciones críticas se puedan mover a otros entornos nube y, sobre todo, que cuando lleguen a destino, sigan funcionando al mismo rendimiento sin que haya problemas a la hora de, bueno, pues dar servicio luego en producción, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista, evidentemente, hay aplicaciones críticas. Empezamos quizás con una aplicación que no se considera crítica, pero es muy popular o no se considera muy crítica y realmente lo es, que es el tema del correo. Yo creo que todos hemos pasado por la situación de migrar entornos de correo a nube y de ahí, yo creo, ha sido un poco el punto de inflexión para empezar a pensar a migrar otro tipo de servicios. Cuando hablamos de servicios críticos, como los que estamos comentando, que son muy cercanos al negocio, en muchas ocasiones, tanto por la criticidad del entorno como por la visión y la imagen que generan desde el punto de vista exterior a la empresa, evidentemente, la disponibilidad es un factor clave. Entonces, el mundo cloud en general ha supuesto, por un lado, un ahorro de costes muy interesantes, puesto que se puede plantear delegar toda la parte de infraestructura, la disponibilidad está garantizada por el proveedor del servicio en cualquier momento y cuando vamos ya un poco más allá y nos vamos a entornos de CRM, ERPs y demás, evidentemente, disponer el servicio sin tener incluso que plantearte el tener que gestionar ni tener en cuenta la infraestructura, porque es algo que ya viene dado con el propio servicio, es un avance tremendo, especialmente para grandes organizaciones. Muy bien. Hablando de esas tendencias que apuntabais a Antonio al principio, por lo menos en los medios de comunicación, lo que más recibimos es mensajes continuamente de hibridación, multicloud, entornos híbridos. ¿Esto es marketing, es ruido, es que Gartner está presionando mucho ahí que toca o es la realidad? ¿Qué veis aquí en España que se está produciendo ahí? Yo creo que sería idílico pensar que vamos a pasar de cero a cien de forma instantánea, es decir, vamos a pasar todo en torno al cloud. Evidentemente, en empresas pequeñas, startups, etcétera, esto es un hecho que se está viendo cada vez más. Lo cierto es que en organizaciones que ya tienen un cierto recorrido, pues poco a poco van migrando parte de los servicios. Pensar que todo va a ir al cloud, también quizás es un poco una situación que llevará tiempo, puede que en algunas organizaciones se llegue a dar, pero en lo que es la generalidad siempre vamos a tender a utilizar un modelo mixto, en el cual plantearemos parte de la infraestructura, se seguirá gestionando local, parte será en el cloud, en función un poco de la aportación y del beneficio que provoque en cada organización. Bueno, a ver, también es que se ve y sobre todo que hibridación se entiende como on-premise y nube se entiende como cloud público, más o menos va un poco por esa idea. Cuando vemos soluciones, nosotros valoramos que el cloud, pero el cloud fuera de la casa del cliente, fuera de su CPD, no es únicamente cloud público y de hecho hay proyectos de muchas índoles que las necesidades son diferentes. Podríamos, por ejemplo, poner el caso de la salud, donde los datos más sensibles requieren que estén alojados en entornos más controlados y seguros y posiblemente privados, pero no necesitan que esos entornos privados estén físicamente en una oficina donde estén a lo mejor la gente de administración, la gente de negocio, no tienen que estar ahí físicamente. Entonces, soluciones como private cloud, que ahora mismo las empresas enterprise están trabajando muy habitualmente porque les dan esos beneficios y también sobre todo porque hay un concepto que a lo mejor pensamos también en esos cloud privados como entornos muy modo bloque, donde la escalabilidad y la flexibilidad es muy limitada y que cuando quieres escalar tiene que ser a la hora de volver a invertir, volver a comprar. Pues ahora mismo soluciones tipo hosted private cloud, que es lo mismo pero en nube, lo que te facilita por medio de la automatización es que tú puedas desplegar nodos de cómputo y de espacio, de almacenamiento, en tiempo real. Entonces, tú puedas decir, oye, ahora quiero mi cloud privado tamaño pequeño para una operativa de, bueno, pues una campaña de publicidad o momentos picos en el negocio, puedo duplicar o multiplicar 10 veces ese entorno reservado y luego reducirlo otra vez. Entonces, bueno, pues hablamos de que hay muchos escenarios que a lo mejor no se valoran y que encajan, ¿no? Perfectamente. Bueno, yo comparto lo que ha comentado Alexis, ¿no? Las situaciones que no se pasan en empresas que llevan en el mercado cierto tiempo, que tienen unos sistemas de IT importantes, la decisión es migrar o empezar a pensar en la nube, pero hay un periodo de transición y en muchos casos no es, por aplicación puede ser cortoplacista, pero si miras el mapa completo de cambio es más grande, es un plazo de 3-4 años porque van moviendo parte de sus procesos a entornos o cloud, privados, públicos, pero que existe esa hibridación y entonces genera una serie de necesidades que es donde hay que ayudar y ver oportunidades de mejora de los procesos internos de las empresas. Entonces, es lo que tú vas viendo, ¿no? La hibridación es necesaria, no puedes decir todo excepto en casos de empresas de nueva generación, nuevos modelos de negocio, que no tiene mucho sentido a lo mejor empezar a pensar en híbrido, empieza ya en algo que te dé flexibilidad, que te dé servicios, que te dé capacidad. Es que, dependiendo de, en el sector en el que te muevas, si es nueva, pues lo que tienen más tendencia es todo puro servicios, prueba-error, que es lo que te permiten los clouds, de, ahora pruebo esto, no me funciona, lo tiro. ¿Qué me ha costado? Lo que he utilizado. Mientras que en escenarios más clásicos, pues ya hay una inversión hecha, o sea, hay un peso al que decide de, esto no sirve, voy a empezar de cero, que la organización tiene que valorar, y si es pasar a la nueva nube, dices, ostras, y los que han venido antes, o tú mismo que en su momento dijiste, gastémonos este dinero en esta parte, bueno, ahí también hay temas históricos que hay decisiones que no facilitan ese cambio. Sobre todo yo lo que veo es que es muy complicado hacer una previsión, de decir, este producto, esta aplicación que estamos desarrollando, o simplemente el core de negocio de mi empresa, va a llevar esta línea durante tres años, o durante cinco años. Hoy en día sabemos que no sabemos ni cómo va a ir la tecnología tres o cinco años, podemos preverla, o podemos tener una cierta idea, pero claro, cuando haces un coste fuerte, un gasto, una inversión fuerte, pues tienes por lo menos que acogerte a unas ciertas garantías. Eso yo creo que es lo que ofrece la nube, es decir, bueno, empieza montando el escenario, y de hecho se ha visto casos de invertidos, donde empresas muy nuevas, lo que llaman empresas digitales o nativos digitales, arrancan en nube, porque tienen una serie de procesos donde la nube pública les da mucha flexibilidad, pero luego a la hora de, han ampliado, han crecido y han evolucionado, y hay ciertos, digamos, aplicaciones donde están muy bien en entornos más estables, más controlados y con una seguridad superior. Ya, ¿entendéis que hay aplicaciones que nunca, en términos generales, se van a subir a la nube? Sí, porque hay, como hoy es en cualquier foro, que hay empresas que no van, que no van a llevarlo todo a la nube en un futuro, porque siempre quedará algo, más allá de estas aplicaciones críticas de las que hablamos, ¿entendéis que hay aplicaciones más tipo que siempre quedarán ahí en la casa del cliente? O, sobre todo, de estas empresas, evidentemente, de toda la vida, que llevan tiempo y no de nuevo cuño. Yo creo que, en general, por lo que estamos viendo en BIM, cualquier aplicación es susceptible de subirse al cloud. De hecho, hoy día, por ejemplo, hablamos de entornos multicloud, y el tema multicloud, a veces, la demanda que tenemos por parte del usuario no es subir un servicio a la nube o hacer uso de la infraestructura de un nube o cualquier, sino simplemente tener un centro de respaldo que puede ser utilizado en cualquier momento. Con lo cual, ya estamos, de facto, subiendo el dato a la nube, ya estamos migrando a la aplicación. En caso de un desastre, estamos pensando que el cloud va a ser nuestro respaldo. Entonces, quizás es el primer paso. No está el dato, a lo mejor, en caliente, pero si lo tenemos en frío está disponible. Y, en ese sentido, el concepto, digamos, de subir aplicaciones, yo creo que va a ir en esa línea. Al final, en un modelo o en otro, quizás también el caso que se comentaba ahora de la migración inversa, también lo hemos vivido, y, en cierto modo, es un poco la tendencia. Incluso, hablamos ahora también del modelo multicloud, donde, por factores de riesgo, seguridad, amenazas, etc., yo creo que va a ser un tema que, poco a poco, va a estar mucho más estable. Quizás es el factor hoy día que más sensibilidad está suscitando en la mayoría de las empresas a la hora de subir cualquier tipo de servicio arriba, dónde están mis datos, quién los controla, quién llamo, si tengo algún tipo de incidencia. Y yo creo que, al final, el cloud público como tal es interesante, pero no hay que dejar de lado el tema del cloud privado, porque, bueno, la flexibilidad y la adaptación que tiene el entorno es muy interesante. Sí, totalmente. Y se me ocurre, a lo mejor, una casuística que digamos, oye, porque además estamos haciendo la previsión a 5 o 10 años, ¿qué vendrá? Pues no lo sabemos muy bien. Pero se me ocurre, por ejemplo, un entorno donde digas, ¿por qué esto no me lo voy a subir a la nube? Por ejemplo, ahora se habla mucho de edge computing, donde hace falta que los dispositivos IoT tengan cierta autonomía para analizar lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, la industria ha llevado mucho el proceso de sensorización en las cadenas de producción, pero claro, tanta información, si la necesitas procesar en tiempo real, pues hace que, bueno, hoy en día, gracias al 5G, vamos a poder llevarlo a nube pública o a nube privada en poco tiempo, pero sí que hay unas ciertas cargas, digamos, en tiempo real, que pueden ser analizadas en el lugar concreto, en el borde. Entonces, eso es una casuística que, según tu pregunta, se me ocurre. Quizá a lo mejor sí que ese tipo de situaciones pues permitan que la parte de tiempo real se haga al borde y las métricas, digamos, más de consolidación, donde los volúmenes de datos son muchísimo mayores, se haga en nube porque, obviamente, es más económico y puedes hacer un cálculo en instantes de un volumen enorme y luego, pues, dejas de usar el servicio y entonces merece la pena. Muy bien. ¿Podemos especificar qué escenarios son más propios y típicos de nube privada, nube pública, de entornos híbridos? ¿Eso se puede generalizar o por la experiencia que os estáis encontrando o no? O eso depende de cada tipo de empresa. El tema es por organización que no realmente por tendencia. Necesidades, retos, oportunidades, expansión, cómo va a desarrollar la empresa su parte de tecnología es lo que hace que se mueva o valore una de las opciones. Relacionado con lo que estabais comentando, al final, por ejemplo, lo que sí que te encuentras es gente de producción, manufacturing, que tiene líneas de montaje, que el computing en edge es lo que necesitan. Incluso grandes, ahora mismo, hay proveedores de cloud pública que están ofreciendo ya un servidor que gestiona en ellos, pero que tú lo pones en tu CPD, de manera que es una necesidad que el mercado está reclamando. ¿Por qué? Pues porque, aunque las comunicaciones son muy potentes, sí que realmente la posibilidad de corte existe. El punto de fallo, dependiendo de qué industria es grande, entonces, ¿cómo evitarlo? Pues con temas internos. Sabes que, según el negocio, necesitas modelar tu tecnología. Creo que sería un error plantear que la solución buena es cloud pública, cloud híbrida o cloud privada. Cada negocio es lo que le va a hacer diferencial, porque si no todos haríamos lo mismo, todos tendrían lo mismo, y la tecnología no sería un facilitador, sino sería una commodity. Igual que tienes luz, igual que tienes el teléfono. Entonces, la tecnología se tiene que ver como un facilitador para que tus procesos sean más rápidos, te den unas métricas mucho más precisas y con mayor velocidad, pero entonces eso es tu diferencial, es lo que tú vas a desarrollar para ser diferente en el mercado. Sí, mira, por centrar a mí, a lo mejor encontrar un ejemplo, un proyecto, y viene muy en relación con lo que acabas de decir, si es la empresa la que realmente va a poner los requisitos y eso le va a hacer ir a una tecnología o ir a otra, muchas veces también pasa que es la tecnología que uno conozca. Si mi equipo conoce una tecnología abierta, basada en OpenStack, o en una tecnología que digamos que es estándar, podrá estar ubicada en muchos diferentes centros de datos, si me voy a una tecnología propietaria, pues obviamente el vendor locking aparece ahí y luego es muy complicado decidirme a otro proveedor porque eso me está cerrando. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, es ser un proyecto muy bonito, un proyecto internacional, que es una agencia de seguros que lo que hace es que, bueno, control a través de pulseras, móviles, etc., para saber la salud de sus usuarios. Entonces, si tienes muy buena salud, pues te darán unas cuotas más bajas y te darán una serie de beneficios. ¿Qué ocurre? Que esta aplicación, al ser global, pues no encaja igual en la política de cada uno de los países donde están los usuarios. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a un entorno en Francia, pues la restricción a la hora de controlar los datos de los ciudadanos franceses pues es muy restrictiva. Entonces, ellos en ese aspecto utilizaron un private cloud con una certificación por encima que la llaman HDS, que es la healthcare, que lo que hace es que, bueno, pues garantiza una serie de cosas, pero luego, por ejemplo, ese producto y esa aplicación en Asia o en Estados Unidos funcionaba en cloud pública porque las restricciones legales eran otras. Entonces, mira qué curioso que puedas decir, este tipo de aplicación, todo el mundo pensaría, private cloud. Bueno, pues depende un poco y habría que analizar cada caso. Nosotros lo que estamos viendo es que hay cada vez más organizaciones, sobre todo grande, que además el cloud lo interpretan no solamente como el cloud público, como comentábamos antes, sino también el cloud interno, es decir, el servicio dentro del programa de la propia organización utilizando recursos propios o a veces del cloud público. Es decir, que el modelo aquí es suficientemente flexible como para que se pueda, digamos, interpretar en cada organización de una forma diferente. Y aquí, bueno, pues en ese sentido quizás el punto donde yo creo que más se están agradeciendo los usuarios el planteamiento de cloud es la flexibilidad. Ya no estamos en un cloud, digamos, en una fase primaria donde el servicio era muy rígido, sino que tenemos multitud de opciones y a la hora de plantear riesgos, seguridad, trazabilidad en los datos, etcétera, aplicaciones, yo creo que es un factor importante, con lo cual cualquier modelo es perfectamente asumible por cualquier organización. Antonio, apuntabas al principio la tendencia de los Kubernetes, el despliegue de servicios, ¿qué estáis encontrando ahí? ¿Por qué está teniendo tanto...? A ver, es una tecnología que ya existía, o sea, no es nada que se haya inventado en 2019, pero, ¿qué ocurre? Que es una tecnología que facilita mucho el despliegue de pequeñas aplicaciones, microservicios, y hace que la flexibilidad sea total. ¿Qué ocurre? Que además, al ser un estándar, funciona muy bien en cualquier entorno. Entonces, da un poco igual que haya debajo. Entornos on-premise, entornos en diferentes nubes de clientes, y eso facilita mucho la interoperabilidad y, por lo tanto, el multicloud. Entonces, ¿qué ocurre? Que se lleva trabajando mucho en ello, pero lo que se veía es que el producto, que está muy pensado para desarrolladores, funciona y gusta y se despliega muy rápido, pero montar el entorno, la plataforma, y que esa plataforma sea segura y estable, es muy complejo. Entonces, cuando las grandes enterprise se han puesto a ello y se han puesto a trabajar, se han visto, pues digamos, ciertos retos que se los han encontrado. Entonces, ¿qué pasa? Que lleva esa tecnología mucho tiempo y está muy en boca de todos, pero no deja de salir de la zona de desarrollo. Entonces, ¿qué ha ocurrido este año 2019? Pues que en grandes empresas, donde en nuestro caso igual, hemos visto esa necesidad y esos laboratorios que no llegaban, bueno, este producto, por ejemplo, se llamaba el Mini Cube, que es como un Kubernetes que te lo puedes montar incluso en tu portátil. Y dices, ¡ay, mira, qué bien! He montado contenedores, ya sé cómo funciona. Y dices, vale, y ahora, entorno productivo. Entonces, en esa parte operativa, lo que nos hemos encontrado es que la gestión operativa se hacía muy compleja para grandes empresas. Entonces, nosotros dos o tres grandes empresas también estadounidenses, lo que han definido es vamos a hacer un servicio que gestione esa parte operativa para brindarle a los desarrolladores una forma muy sencilla de desplegar servicios. Y eso lo que ha hecho es, pues bueno, ha generado mucho hype y el ejemplo que te ponía al principio, nosotros esperábamos en una sala, además hay una sala auditoria en este evento, que suele ser para 400, 500 personas, donde a lo mejor es difícil llenarla y por eso mismo la gente no suele elegirla, entonces nos posicionamos en una sala de 100 y es que había cola, que además eso es muy, cuando ves cola es como muy la imagen de Apple cada vez que saca el iPhone, pues en este caso era muy similar donde genera el ¡uy, qué está pasando aquí! con esto de Kubernetes. Y bueno, pues vemos que además en los debates cada vez se habla más y ya es casi la pregunta que hay que poner, ¿no? Entonces bueno, yo creo que este va a ser el año, sin duda. El tema de la seguridad por supuesto es fundamental, puede ser un acicate para el crecimiento pero también a veces un stopper para los proyectos, no sé si os lo estáis encontrando así en proyectos cloud, sobre todo me gustaría que me comentaréis en cada una de vuestras compañías cómo estáis afrontando el tema de la protección de entornos cloud, qué problemáticas os encontréis en el cliente, qué situaciones habéis visto, contadme un poquito más a fondo. Bueno, nosotros, la mayoría de los clientes han empezado enseguida a derivar datos hacia el cloud por temas de protección o articular centros de disaster recovery y quizás el factor de seguridad será uno de los principales elementos que se valoran en los primeros pasos de la evolución. Luego, posteriormente, lo que nos estamos encontrando es que, bueno, cuando ya hay una cierta confianza estamos en un entorno muy cambiante, las normativas cambian, hemos entrado a, bueno, no es reciente, pero ya quizás tenemos mucha más conciencia a temas de GDPR y demás, donde el dato que tenemos salvaguardado que hemos copiado a lo mejor meses o años atrás no es hoy día GDPR compliance, necesita algún tipo de proceso, etc. Aquí hemos articulado los mecanismos necesarios para que cuando se haga una restauración de un dato o se ponga en marcha un funcionamiento ese dato pueda ser compliance. En esta misma línea, además, hemos articulado también mecanismos para poder proteger cualquier tipo de amaneza que pudiera residir o que esté de forma latente en las copias antiguas. Sabemos que cada vez más todas las amenazas, virus y demás han cambiado su modo de trabajo, entran dentro de las organizaciones, están en modo latente durante un tiempo y a raíz de un mecanismo, un tiempo, una acción, se activan de nuevo. No estamos exentos de que este tipo de virus, de este tipo de amenazas estén dentro de copias que hayamos realizado en el pasado y que en caso de que tengamos que recuperar el dato vuelvan otra vez a reactivarse. Entonces, en este sentido, hemos también aportado mecanismos para poder validar el dato antes de que se produzca la restauración del mismo. Antonio, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, el punto de vista lógico, punto de vista físico, donde desde industria cloud se ve claramente que un centro de datos tiene una seguridad perimetral, cámaras de vigilancia, bueno, personal cualificado que vigila a nivel físico, luego hay una parte lógica, bueno, digamos, lógica de los datos donde hay firewalls, donde hay routes, donde hay un control sobre todo ese tipo de plataformas, pero si luego incluso vamos a niveles por encima, por ejemplo, podemos encontrarnos con, cada vez hay más ataques de negación de servicio que atacan a, bueno, una serie de botnet y además ahora mismo con dispositivos IoT que rápidamente se hackean y te atacan cien mil aparatitos en un momento puntual, pues hace que los centros de datos on-premise pues no tengan todas las herramientas para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, simplemente decir, el año pasado 2,8 millones de ataques mitigados tuvimos y los clientes no se han dado ni cuenta, entonces, son ciertas cosas que se ven claramente el valor, ¿no? que da, yo creo que uno de los puntos donde podríamos decir que hay empresas que todavía no se deciden al cloud, quizá a lo mejor la excusa es la seguridad, pero la realidad es el miedo de no saber qué pasa, la opacidad, ¿no? de dónde tengo el dato, qué se está haciendo ahí, quién lo está vigilando, cómo se está haciendo, por eso es muy importante las certificaciones que te garantiza, bueno, pues que hay unas auditorías constantes y un trabajo muy específico para que todo eso se quite el miedo, pero también yo creo que el cloud público ha traído también un poco esa incertidumbre del compartes hardware con otras empresas y es totalmente separado mi información de la del otro cliente, ¿cómo funciona esto? Por eso en el mundo enterprise soluciones private hosteadas facilitan el decir, bueno, voy a perder el miedo psicológico porque es un hardware que incluso un día me pueden hacer una foto y me la envían o puedo ir a ver ese centro de datos, pero es más tangible, o sea, que al final yo creo que es más una percepción, podríamos decir. Yo creo que la experiencia personal que a nivel individual tenemos, con volcar todo lo que tenemos ahí en la rube también nos ayuda un poco a que luego a nivel profesional vayamos confiando un poco más, yo creo que también contribuye. La realidad es lo que comenta él, que hay mucha gente que a día de hoy o cuando se ha planteado cloud, uno de los miedos, pero por miedos personales es el tema de compartir, de tener un centro de datos en el cual tú no puedes tocar cuando hablas con el cloud público pocos te lo ofrecen, lo que pasa que sí que es verdad y la aproximación que nos toca hacer a los clientes es, oye, si tú te planteas tener esto hospedado en tu casa, el coste que te supone cubrir todos los requisitos legales, toda la reglamentación para tener las certificaciones es una inversión que tu empresa está dispuesta a hacer. Con ese tipo de mensajes es donde ya empiezas a ganártelos, al final la primera aproximación es no toco lo que tengo pero sabes que cumple la reglamentación es una barrera que caes y después toda la parte lógica, el hecho de subir a la nube pública a veces hace pensar en cosas que cuando lo tienen en on-premise no lo están pensando, nosotros hemos tenido casos de migrar una aplicación legacy de un cliente, lo mueven a la nube y como está en la nube, como está en la nube pública hacemos un penetration test, penetration test que no da ningún problema de acceso de fuera, todo funciona correctamente pero da una vulnerabilidad a nivel de aplicación, entonces tu discusión empieza a ser este es lo mismo que tienes porque no he tocado nada, es tu legacy tal como está lo mueva la nube y ahora te preocupa esta vulnerabilidad porque el resto, toda la parte porimetral, toda la parte lógica está mejor que la que tenías antes porque te cubren tanto las certificaciones del proveedor como el setup o lo que hemos configurado, entonces hace que tengas unas discusiones diferentes pero que son retadoras, ¿por qué? porque muchas veces nos encontramos que gente de quien impulsa migrar a un cloud es el equipo de infraestructuras porque ve que van a dar valor a la organización, ya no me tengo que dedicar de mantener el rack, de mantener el sistema operativo, de pelearme por las licencias del firmware, toda esa burocracia que lleva mantener un hardware y dicen no metamos al de seguridad hasta el último momento, ¿por qué? porque yo quiero ayudar a la empresa a ser más rápido, no ser el que te diga voy a tardar dos meses porque tengo que montarlo todo, no, lo tienes pasado mañana con los estándares que tenemos en la casa, entonces la discusión o el trato con el de seguridad ha de ir por otro lado, es enseñarle cómo se configura, explicar bien qué estás habilitando y qué estás exponiendo a internet, tú puedes trabajar con un cloud en una plataforma pública y realmente solo tu gente accede a él, no tienes nada expuesto a internet que es una de tus fuentes de problemas, de ataques, entonces si sabes ponerlo en valor y ponerlo como decíamos antes desde el minuto uno en la mesa, eso te facilita mucho el camino a la nube. Sí, estás comentando hablando de departamentos de seguridad, infraestructura, hablamos de enterprise, pero ¿qué sucede con el 95% del tejido empresarial español? Es decir, la pequeña empresa cloud en teoría ha venido para democratizar el uso de la tecnología, entonces más allá de las pequeñas medianas empresas que surgen nuevas, startups, nativas digitales, de la inmensa mayoría de las compañías que están en España y que dan empleo a la gran mayoría de los ciudadanos, ¿cómo estáis viendo que llegáis hasta ellos? ¿es posible? ¿lo de la cloud es para ellos confiable? O sea, ¿cómo? Porque claro, muchas veces hablamos de la medianas y grandes y nos olvidamos de la inmensa mayoría, ¿cómo estáis viéndolo ahí? ¿Qué falta? ¿Qué problemas hay ahí? ¿Son más problemáticas? No, quizás. Son uno de los principales privilegiados de este entorno porque en muchas ocasiones tienen acceso a tecnologías y a escenarios que de otra forma tendrían que hacer una inversión que probablemente sea inalcanzable. Entonces, desde el primer momento pueden tener acceso a ese tipo de tecnologías, a ese tipo de servicios, igual que cualquier otra corporación de mayor envergadura y con, yo creo que con una igualdad que en pocas ocasiones hemos tenido en la historia. O sea, que en ese sentido son, yo creo, tienen accesibilidad exactamente igual en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje? Ahí toca hablar con otro tipo de perfil dentro de la empresa. ¿No hay un director de seguridad? ¿No hay un director de sistemas? O sea, decir, ahí, ¿no? Tendré que elegiros de una manera diferente, ¿no? Claro, siempre se habla más de servicio, normalmente se tiende más al servicio. Quizás se asume que todo el servicio y aquí quizás se abre otro debate también muy curioso en torno a dónde están un poco las responsabilidades de quién ofrece el servicio y qué hay dentro de ese servicio. El tema de seguridad que hemos comentado antes, hablábamos también al principio del caso del correo, decir, bueno, el tema de la seguridad en el correo, en el dato, el dato puede venir infectado, el dato puede tener problemas, pero también la infraestructura tiene que estar protegida. Al final es un poco una responsabilidad de ambos participantes, tanto del cliente como del proveedor de servicio. Pero en definitiva, lo que es el servicio al que se accede es prácticamente igual, no hay grandes variaciones y aquí yo creo que quizás el principal privilegiado es la pequeña y mediana empresa en ese sentido. Sí, siguiendo ese punto de vista, que además estoy de acuerdo totalmente, imaginaos una empresa que tiene una pyme que tiene un RP donde al final se está basando quizás en un RP que es un producto, que quizás está más paquetizado. si hablábamos de Kim que comentabas mucho de SAP, integraciones de SAP, una vez entras en esa vorágine de proyecto y que simplemente cambiar la base de datos ya pueden ser tres años en el mundo enterprise, si lo llevamos a pyme las migraciones son muy sencillas, incluso hay proveedores de RP que directamente ya la solución es SAS, es directamente conéctate a esta dirección de correo electrónico que tú ya vas a tener el servicio ahí. Entonces sí que es verdad que quizás sean los que más privilegiados en el punto de vista de facilidad de acceso pero muchas veces lo que pasa es que no tienen ese expertise porque no tienen tanto personal dedicado a conocer todas las fases. Por lo tanto yo creo que es muy importante apoyarse en buenos partners que les den un poco la perspectiva hacia donde pueden moverse y confiar en ellos y luego sobre todo lo que es importante también es que intenten cuando elijan un proveedor cloud no atarse a una tecnología de ese partner imagínate si luego deciden irse que tengan que saber que va a ser fácil de emigrar que no va a tener unas penalizaciones a la hora de contratar los servicios que puedan predecir los costes porque eso es una de las cosas que además la PYME que está muy sujeta a analizar muy bien los costes el que vayas a saber que si el día 1 de enero voy a pagar X pero en junio no quiero llevarme la sorpresa y hacer una factura 10 veces más porque a lo mejor haya un coste que es el tráfico que suele ser el famoso coste oculto que hace que no sepamos si va a multiplicar por 5 por 10 o por 20 entonces nosotros lo que abogamos es que revisen muy bien a donde van a ir que se apoyen en eso y sobre todo que puedan predecir los costes que yo creo que eso es fundamental En nuestro caso como trabajamos con mucha mediana empresa que por suerte estamos cogiendo clientes que están en fase de expansión el cloud a ellos les facilita pues además de acceder a la última tecnología también es un facilita una opción para sustituir cosas que viejas que tienen que si tuvieran que invertir les supone un mayor coste entonces en nuestro caso te digo que sí que lo vemos es mediana que es el tipo de empresas en las que nosotros nos estamos moviendo lo ven como un valor añadido y da opciones a cosas que no se planteaban antes lo que tú comentabas de la sensorización pues es que se lo empiezan a plantear pues dices ya que estoy esto lo puedo probar puedo hacer un pequeño piloto y es verdad que tenemos la suerte que confían por ejemplo en nosotros para ayudar a hacer estas iniciativas y tú le ayudas a hacer tanto el cómo el por qué y cuánto te puede costar si sube mucho la verdad es que es una suerte para todos porque eso significa que ha tenido mucho tráfico que ha tenido mucho negocio que ha generado su plataforma entonces en esos casos el cliente también está contento de pagarlo lo que pasa que tú ya le has avisado los parámetros de partida son estos estas son lo que estamos o lo que tú nos cuentas para hacer este dimensionamiento para hacer estas valoraciones si lo superamos es porque a todos nos ha ido bien entonces ahí es una manera de de que ellos se sientan cómodos y lo ven bien y ya te digo el 80% de nuestros clientes están en esta franja de manera que para nosotros es un hecho es un hecho que las pymes con el cloud pueden estar a la última y en nuestro caso están a la última Muy bien para concluir me gustaría que me comentarais vuestra opinión sobre un tema complejo y que no hay siempre una única dirección en la opinión vemos que surgen todos los debates hablemos de cloud hablemos de lo que sea a nivel tecnológico y es la falta de personal cualificado con skills bueno pues en todo aquello que son nuevas tendencias en este caso en el ámbito del cloud con vuestra experiencia hablando con vuestros colegas de otros países ¿cómo lo veis? ¿realmente en España tenemos un déficit de profesionales con skills en este caso en todo lo que rodea el cloud que no es poco o realmente no estamos tan mal con respecto a otras regiones ¿cómo lo veis? un poco para concluir este debate los que estéis aquí tienen muchos skills evidentemente pero no todo en nuestro caso quizás a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado tengamos en cuenta que estamos en un mercado ciertamente conservador somos un poco reticentes a adoptar nuevas tecnologías de forma inmediata quizás en la adopción de cloud si estamos en un momento estamos siendo un poquito más avanzadilla si está la gente muy sensibilizada y hay partners y bueno pues empresas muy focalizadas en torno de cloud yo creo que el nivel es bastante alto en general tengamos en cuenta también sobre todo cuando hablamos de entornos de cloud lógicamente cada vez va habiendo más demanda los proveedores más públicos digamos pues tienen un mayor un planteamiento más global en el caso de los privados es un planteamiento más cercano al cliente más adaptado pero yo creo que en cualquiera de los casos si ponemos todo en lo que es un mismo enfoque tenemos un nivel bastante aceptable sí bueno sí que es verdad que de hecho se ocurre también que hay puestos que publicamos y que se quedan un poco desolados y quizá diría no sabemos muy bien qué pasa pero es verdad que muchas veces que se quedan un poco desolados pero no es una cosa que por más desde nuestro punto de vista que veamos que ocurre en España sino a nivel global estamos viendo que cada vez necesitamos gente con unas habilidades concretas que a lo mejor a los seis meses que tienen que ser otras entonces creo que la gente que está aprendiendo y está constantemente avanzando muchas veces dice uy ya me he hecho experto en esto y ya esto no se lleva me voy hacia el otro lado entonces hace falta sobre todo gente muy dinámica perfiles muy dinámicos y que lo que llaman el mindset que sea el mindset adecuado que encaje muy bien en la corporación que luego ese detalle a lo mejor que falta se va a aprender y como ejemplo mira nosotros bueno es empresa europea pero origen francés entonces empezamos en una en la región norte de Francia y claro llegó un momento donde ya no encontrábamos gente de perfiles concretos entonces bueno pues la empresa fue creciendo hasta el punto donde muchas veces cuando se requieren perfiles de un tipo pues se abren y se dicen oye pues desde donde venga porque al final trabajamos mucho en videoconferencia y de una forma muy dinámica entonces a lo mejor para llevar cierta responsabilidad nos da igual donde esté y como caso concreto para darle un poco romper una lanza por los profesionales españoles el último product manager que teníamos para la parte private a nivel global era un perfil que estaba en Estados Unidos se abrió la plaza una vez se necesitó y se acaba de incorporar una persona española para llevarlo a nivel global o sea que perfiles y skills sobran pero hay que encontrarlos que muchas veces es la parte que nos falta yo creo que bueno ya lo han comentado mis compañeros realmente a nivel de capacidad el perfil que hay en este país es alto cuando lo encuentras pero las situaciones que aquí y a nivel europeo no es tan fácil encontrar ese tipo de gente porque al final también pedimos bueno bonito barato y con experiencia entonces es una tecnología que está evolucionando de forma constante lo que comentábamos de en seis meses ya soy especialista ahí le he cagado que esto ya no sirve eso nos estamos encontrando mucha de nuestra gente que empieza a moverse en un área coge un alto nivel y tal y después no es aplicable pues porque ha habido tendencias o cosas que no tenías en el radar y y y has perdido esa oportunidad de manera que al final tienes que focalizarte y centrar y no intentar abarcarlo todo porque en ese aspecto el cloud lo que está viendo es un gran abanico de opciones y de especializaciones en múltiples áreas de la tecnología entonces pues bueno ahí es la gente que venga a tu organización tiene que tener claro cuáles son los objetivos predispuesta al cambio y granas de aprender porque ahora mismo yo creo que es un sector que no puedes hacer llevas diez años la experiencia es un grado y es verdad pero como no tengas la mentalidad de coger los nuevos conceptos vas a quedar desfasado en muy poco tiempo entonces pues bueno yo creo que lo que hemos de buscar y aprender todos es en este país hay gente muy muy buena hay capacidad no hay cantidad pero los que están tienen que estar preparados para evolucionar de forma muy muy rápida en continuo no podemos relajar pues muchas gracias a los tres por vuestro tiempo ha sido un placer y nada gracias a ustedes por seguirnos nos vemos en la próxima mesa redonda de IT User ¡Gracias!